¡Suscríbete al canal! Con esa doble figura que tiene en los ojos del mundo, pues no ha hecho más que callar, no ha hecho otra cosa más que esperar el desenlace, ya sea fatídico de Hamlin o una recuperación en la Universidad de Cincinnati, en el hospital de la Universidad de Cincinnati, donde está siendo atendido todavía con coma inducido Damar Hamlin. La brutalidad en todo su esplendor. El circo romano es la NFL. El circo romano es el boxeo. El circo romano son las artes marciales mixtas. El circo romano es también el rugby. Pero se pierde la dimensión y se pierde esta sensación que tiene este deporte, sobre todo el fútbol americano, porque apasiona a muchos, a nosotros nos apasiona, nos gusta. Y lo normalizamos, lo normalizamos que jóvenes de 23, 24, 25, 30 años, 35 años, 38, como Tom Brady y todos los veteranos, han recibido golpes desde los 5, 6 años, todos los malditos días de su vida. Todos. Todos. Y nos parece normal. Y por eso tanto es que cuando viene un caso de estos, se recuerdan las muertes, las contusiones, muchas muertes. El 99.9% de los exjugadores del NPL tienen repercusiones cerebrales en sus cuerpos. Según estudia de la American Association, de la Journal American Association de Medicina, no es un invento, no es una situación que realmente estemos aprovechando el caso de Hamlin para decirlo. Lo hemos dicho toda la vida, pero lo insisto. Lo vemos cada fin de semana, lo vemos los lunes por la noche, los partidos colegiales, lo vemos como es un buen espectáculo, como es muy atractivo, como es muy agradable. Dejamos a un lado lo que es el peligro de este maldito deporte. Y la NFL, en vez de tratar de mejorar, tratar de que no estén en peligro constante sus futbolistas, que hay una asociación, por cierto, de futbolistas, que tampoco sirve para nada. No hacen nada, no han hecho nada para tratar de evitar esto. En el rugby lo empezaron a intentar y tampoco sucedió. 50%, 52% más o menos de los jugadores del rugby han tenido alguna contusión. Pero como no tienen casco, como no tienen protección, ya es cada vez menos el atrevimiento de estos choques de cabeza. Entonces, por supuesto, sin protección, pues es mucho más difícil aventarse como si fueras un verdadero barbarie en contra de otro ser humano. Pero también hay otro, hay un punto que en el rugby está siendo, está siendo muy preocupante. El peso promedio de los futbolistas, de los jugadores del rugby, era antes de 110 kilos. Ahora están hasta los 150 kilos. Otra vez, mastodontes dándose como si fueran búfalos en un campo de juego. No hay autoridades atléticas en los países donde se desarrolla este tipo de deportes. No hay autoridades. La NFL es la gran autoridad del mundo y la gran moralidad del mundo del deporte en Estados Unidos para permitir que estas salvajadas sucedan cada semana. Barbarie tras barbarie. Brutalidad física constante. En el caso de Damar Hamlin es únicamente la repercusión de lo que ha sucedido. Y me dirán, el fútbol también sucede. Le pasó a Eriksen hace poco tiempo en la Euro en un ataque cardíaco. Sí, también le pasó a Flo y le ha pasado a varios. Pero no es por los golpes en el campo. Son por problemas congénitos. Iniciamos. Rec. Reacción en cadena. Yes, sir. Yes, man. Cheers. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, jóvenes? Están muy... ¿Cómo están? Es que no entendí tu editorial. O sea, ¿cuál es el objeto? No, o sea, hablas de la... ¿Quieres desaparecer el fútbol americano? Sí, o sea, no entendí, por supuesto, ahí está, ahí está el caso dramático que ya se ha platicado acá, pero ¿hacia dónde va el editorial? O sea, te lo digo con todo cariño. O sea, ¿hacia dónde va? Es que la NFL en su doble moral. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Prohibiéndolo tendrían que prohibir todos. El béisbol también lo tendrían que prohibir. El béisbol está... que a los niños en categorías infantiles no les está permitido que cabecen. Ya empezamos bien. Ya se les prohíbe cabecear, es cierto. No, pero una cosa es eso. En infantiles. Pero no, no, no. ¿Puedes querer desaparecer el fútbol americano? No, 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 no. ¿Puedes querer desaparecer? A ver, los infantiles... ¿Desparecemos todo? En infantiles en Oklahoma, en infantiles en Nashville, en infantiles en California, y infantiles en Washington, se están agarrando chingadas desde los cinco años. No te vayas tan lejos, también en Vacheritos, en Gamos, o sea... Ahora, ¿qué tendría que pasar? A ver, así como tú actúas, pues serían los papás los que tendrían que decir, y mi hijo no juega ese deporte. Tendría que hacerlo. De entrada, ¿eh? Que jugaran. Mientras no hubiera ese, estoy de acuerdo. Una mayor protección para el deportista. Hoy que la tecnología está más avanzada, ¿qué se tendría que hacer? Que se quiten los equipos también, Luis. Que jueguen sin casco, que jueguen sin shoulders, que jueguen sin... No, regresamos a lo mismo, Gerardo. ¿Quieres desaparecer el fútbol americano? Sería un deporte totalmente diferente lo que estás proponiendo. Bueno, entonces sigan ustedes... A mí no me meten en la canasta. Sigan defendiendo un deporte que es una barbarie, que es el circo romano. Está muriendo un señor en este momento. Nadie está defendiendo. Está muriendo un señor. Y ustedes están hablando con una facilidad y con una simpleza diciendo... ¿Se va a desaparecer el fútbol? Pues que desaparezca, carajo. ¿Cuál es el problema? También qué simple, qué simple decir. O sea, te vas muy rápido a que desaparezca y punto, ¿no? Se tiene que encontrar. Es que puedes salir con la jalada. No, también el golf es peligroso porque si te pega una pelota... Sí, güey, también. Y también el básquetbol es peligroso porque si tiembla y se abre la tierra y se caen los futuros... Los básquetbolistas se mueren, güey. Pero a ver... El impacto que el básquetbolista tiene constantemente... ...sobre la duela también es un peligro. O sea, si vamos a entrar... ¿Qué va a ser peligroso? Claro que sí. O sea, si vamos a entrar a ese tipo, a ese escrutinio... Pues toda la actividad que tú realizas es peligrosa. Sin minimizar el hecho que pasó el lunes. Sin minimizarlo, ¿eh? También es peligroso. Es peligrosísimo. ¿Sabes que es bien peligroso el domino? También. No, ahí sí no es... Pero es que estamos... Hay que ser peligroso. Creo que... Salvo que estés con una Cuba. Salvo que estés con una Cuba. No, espérenme. Estamos... Y se incendia la pastina, güey. Gerardo, Gerardo, a ver... No confundamos a la gente. Estamos hablando de deportes de contacto. Exacto. Bien, bien, Abraham. A ver, todos los deportes tienen un cierto contacto. Todos los deportes tienen cierto contacto. No, no, no. Pero el golf no tiene contacto con nadie. No, no me digas eso. O sea, el golf... El tenis no tienes contacto con nadie. No me digas eso. El tenis, el ping-pong... Pero no es de... No tienes contacto con nadie. Cuando hablamos de contacto... Personas, personas, claro. Ah, entonces... Entre dos de los personajes. Entonces, el basquetbolista, cuando corre, va corriendo solo en la duela. No va corriendo contra alguien. Es un deporte... A ver, es un deporte de contacto. No, 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 espérame, espérame. Punto número uno. En el básquetbol, es un deporte donde hay también mucho contacto. ¿Sabes lo que es una... Una pared... Sí, por supuesto, una pared de bloqueo. ¿Cranio contra cráneo? Pueden existir los choques, los jodazos. No es la misma naturaleza. No es la misma naturaleza. A ver, estamos confundiendo. Por eso, no es la misma naturaleza que tuvo el mexicano. Pero sí existen contactos y sí existen riesgos. A ver, Abraham. Yo he visto más de 5 mil partidos de básquetbol en mi vida. Y nunca he visto un contacto cráneo contra cráneo, ¿eh? No, pero... Hay 24, güey. Porque este idiota de tus apuestas me las da todas chuecas y las tengo que estar viendo todo esto, moritario y pierdo todo. Pues estás dando un punto. Estás dando un punto. A ver, amaneciste hoy en la mañana y dijiste, a la hora que vayamos a reacción en cadena, voy a poner el tema de que tiene que desaparecer el fútbol americano. Tiene que desaparecer. Es que no es así. A ver, entiendo tu radicalismo, pero no va por ahí. Tiene que desaparecer. Y no tendríamos que apoyarlo. No, mira, ni patrocinadores, ni medios. Que no esté el 9 de enero, que no esté ahí metido en la televisión, en la gran final de la NCAA. ¡Oh! ¡Partido! También tú tienes que ser coherente, Gerardo. Y eso, tienes que dejar de publicar tú en tus redes todo lo que tenga que ver con el americano. A ver, escuche. No le des promoción. Lo normalizamos porque nos encanta. ¡Ah! Eso lo dije. Lo dije en el editorial. Pero también nos puede... También, a ver, perdóname. Pero es como normalizar ejecuciones. Ah, lo ejecutaron ayer a cuatro webs apps. No, pero no tiene nada que ver eso. Está un señor muriéndose en el hospital por un golpe en el pecho. Desafortunadamente tuvo una... Desafortunadamente. ¿Sabes cuánto se han muerto? ¿Cuántos? ¿Te acuerdas de Jerry Long? ¿Te acuerdas de todos estos los que salieron de las contusiones? Es que después de la NFL se murieron. Sí, de acuerdo. Se volvieron locos. Se volvieron locos. No, 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 tampoco. O sea, tuvieron daños cerebrales. Se volvieron locos. Y unos se suicidaron por locura. Ahí están los datos. Ahí están los documentales. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿y qué ha hecho la NFL? Nada. Nada. ¿No les ha dado mayor protección? ¿Qué es mayor protección? En los elementos. A ver, el otro día hubo un partido de fútbol americano. No me acuerdo que sí era, creo que era el de Texas Christian University. Que llega el casco al corredor. Ya estaba tacleado, digamos. Estaba tacleado. Y llega un imbécil por atrás a darle un cascazo al casco del que ya estaba derribado. ¿Y sabes lo que hicieron los oficiales? Nada. No fue faul personal. O sea, vale madre. El partido de Texas Christian University. Esto fue la de mi final del fútbol americano colegial. Bueno, pero ese tipo de acciones siempre existirán. La NFL ha realizado modificaciones a la regla. Escucha. De evitar. ¿Por qué esos futbolistas están locos? Por eso, pero igual existen. ¿Por qué están volviendo locos? ¿Por qué dices que están locos? Porque están locos, porque se están agarrando. A ver, ya está tirado un tipo Iván y lo golpea. Por eso. Y no hay jugadores de fútbol, soccer, ¿no? Para diferenciarlo, ¿no? No porque le quieran llamar yo soccer. Que también agarran a patadas a su contrincante cuando está en el suelo. ¿No los ha habido? ¿No se les ajetan a la policía reventando? ¿No los ha habido? Entonces, no tiene que ver con el deporte y su esencia. Tiene que ver también con el personaje. Pepe un día, contra la Real Sociedad, agarró patas. Tres patadas a un jugador de la Real Sociedad tirado. No le dio en la cabeza. Cráneo contra Cráneo. No seas idiota. O sea, lo expulsaron. A ver, lo expulsaron, lo castigaron. Lo castigaron. ¿Quién sé cuántos partidos? Sigue jugando. Y sigue jugando. No, y sigue fallando. Porque puede ser eliminado. Pero no estamos hablando de en dónde le pegó. Estamos hablando de ese tipo de actitudes. O sea, evidentemente. Debe estar prohibido. Los padres en Estados Unidos, los padres de familia, deberían sacar a sus hijos del fútbol americano. Los padres en México deberían de sacarlos de gamos y de gamitos y de gumitos y de pupitos y de papitos. A ver, tú que miras tanto, pero, Yanti, no, 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 Gerardo. Lo primero que tendría que pasar... ¿Cuál es el deporte? ¿Cuál es el deporte? No, 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 no. Lo primero que tendría que pasar, Gerardo, es que todas las universidades que tanto amas es quitar de los programas deportivos el fútbol americano. Ahí sí, ¿no? Está bien. Ah, 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 ya, 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 no. A ver, mándale una carta a Joe Biden. Mándale una carta a todas las universidades. Pues tú eres el precursor de que desaparece este deporte. Luis, y que vaya a Dallas con su pancarta en Texas, que aman el fútbol americano, diciendo... ¡Berry Jones! ¡Berry Jones! ¿No? Creo que cometiste un error. Tiene razón, Infantino. Te exageraste. No, no, no. Es más, el estadio de los Cowboys debería llamar Tele. ¡Berry Jones! ¡Berry Jones! Ya, sé para pro fútbol. Lo que sí, y ya platicaré más adelante, la falta de respeto de Infantino, ¿eh? En el funeral de Pelé. Infantino es un imbécil. Lo que hizo es tomarse selfies. Tomarse una selfie en el fuéretro de Pelé. Es un imbécil. Es como tomarse una selfie en el funeral de la reina, ¿no? De acuerdo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo lo de la reina? Eso no sé. O sea, no solo... O sea, a ver, dejémonos personales. Es que no sé, ¿por qué no lo dices? ¿Quién fue? Yo no sé quién fue. ¿Fue John Lennon? Ah, no, yo leí. No sé. A ver, el gran tema es tomarse una selfie ante cualquier féretro, trátese de quien se trate, es una falta de respeto. Y una falta de sentido común. No sé quién la hizo. ¿Quién lo hizo, Abraham? No sé quién lo hizo. Pues va a pausa ya. Estoy diciendo, es como si... Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Fue la de Marcelo Ebrard? Pero no, no. Él no fue en el féretro, fue en el evento. Yo dije, es como si hubiera... Si hubiera alguien lo hubiera hecho también. Marcelo Ebrard, o sea, no es el papa. O sea, hasta ya se murió el papa. No, el emérito. Sí. Ya mejor mandemos a pausa para que sigas. Sí, pausa. ¿Cómo están? Les saludo con muchísimo gusto después de esta desafortunada noticia y que paralizó, literal, la actividad dentro de la NFL con esta situación, la lesión, el golpe que recibe Damar Hamlin, este safety de los Bills de Búfalo y que, pues, dentro de la situación lo que sucede es una contusión directa al corazón en la cual evidentemente se paraliza, deja de funcionar y, bueno, pues, fue resucitado en el terreno de juego actuando en cuestión de segundos los paramédicos y, por supuesto, los doctores de ambos equipos porque el aparato, bueno, estaba del lado de Cincinnati y los estadios dentro de la NFL están primero con instalaciones, con aparatos de emergencia para poder reaccionar y después con hospitales de nivel trauma 1, que es precisamente donde está ahora internado Damar Hamlin, un jugador que nació en la ciudad de Pittsburgh, que estuvo ahí durante la preparatoria y la universidad y llega en su segundo año con este equipo de los Bills y que, bueno, pues, en este momento está inconsciente, sedado, tuvo que inducirse el coma para que pudiera primero tener la oxigenación de manera artificial y está en ese proceso, ya se le quitó por momentos un poco el tema o se le redujo, mejor dicho, el oxígeno artificial para ver cómo va respondiendo después de menos de 48 horas de que sucediera esto, ha pasado un par de noches, sigue en el hospital de la Universidad de Cincinnati donde está siendo atendido, donde está la familia y precisamente un amigo cercano a los familiares de Damar Hamlin es el que ha dado este reporte de avance posterior ya a lo que fue la segunda noche y que, pues, eso creo que mantiene un nivel de optimismo importante para un jugador de la NFL que sacudió sin duda al deporte mundial después de la aparatosa situación en la cual recibe el golpe, se levanta y cae de inmediato al tener el corazón ya paralizado y evidentemente sin bombear, sin funcionar y que provoca la muerte del jugador resucitado, insisto, en el terno de juego que por ahí la familia insistió a través de este personaje de apellido Rooney en el cual manifiesta que fue una ocasión en la que fue resucitado, tomó tiempo este proceso y sobre todo las condiciones para que el nivel de oxigenación pudiera llegar a estabilizarlo de alguna manera y poderlo trasladar casi 15 minutos después del incidente en la ambulancia que dejó el estadio de los bengalíes. Sin embargo, todavía está en la unidad de terapia intensiva, sigue con los cuidados necesarios y se espera que pueda ir evolucionando lentamente del juego. Evidentemente la liga ha tomado la decisión de no tomar una reanudación pronta o al menos no de aquí al domingo que se jugará la semana 18, última de la temporada regular y veremos si después de esto hay alguna noticia al respecto. Es muy probable que el juego se cancele como tal, como si no se hubiese llevado a cabo, estaba ganando los Cincinnati 7x3, un duelo con dos equipos clave en las aspiraciones hacia los playoffs y que deja probablemente este partido con la puerta abierta para que los jefes queden como número uno en la siembra. Sin embargo, esa decisión vendrá probablemente después de los resultados del domingo y que evidentemente es prioridad la salud de DeMar Hamlin, un tipo que además había iniciado con una fundación para recaudar fondos y ayudar con juguetes para niños de la comunidad en Pittsburgh y después de todo lo que ha sucedido, ha superado ya más de 5 millones de dólares en recaudación. Jugadores, equipos han estado donando a la causa para él y su familia que eventualmente está cubierto en tema de gastos, pero pues es creo que las muestras de apoyo, además de las oraciones que se han vertido hacia él y que la NFL se ha unido después de esta situación, cambiando los avatars en sus redes sociales, todos apoyando a DeMar Hamlin. Así que estaremos muy pendientes de la situación, cómo va evolucionando. No es todavía halagador el pronóstico, sin embargo, es positivo y eso creo que es fundamental en la salud de este muchacho que pues tuvo este accidente finalmente en el término de juego ante un golpe que puede ser incluso suave, bueno, contundente, pero que puede suceder en cualquier deporte, en la apertura de las costillas y en un momento muy específico en el movimiento del corazón que bueno, evidentemente al darle un toque y que cambia en el mecanismo eléctrico también del corazón, se paraliza, es por ello que le sucedió. Señor, señores, estamos de regreso en Reacción en Cadena, Reacción en Cadena va a mutarse a un programa de espectáculo próximamente. Muy bien. Lejos, lejos. No andamos, eh. No andamos, eh. Pues tú sabes más de Yuri y de Vijares que de fútbol. Bueno. Y de Manuel. ¿Y tú qué le traes? Y de Dulce y de Rocío Banquez. Te fuiste muy ochentero, eh. María del Sol, Daniela Romo. Tenemos que actualizarnos más de lo que está ahora en boga. No, no. Pero lo que vende son los divorcios, ¿no? Ah, sí. Por ejemplo, el de Piqué y Shakira. ¿Le pusieron los cuernos? ¿Quién le puso los cuernos a quién? Piqué a Shakira. Muy bien. Piqué es un hijo de la chingada con Shakira. Muy bien. ¿Ahora de qué hablamos? No hay un catalán. No hay un catalán. No hay un catalán. No hay un catalán en el equipo del Fútbol Club Barcelona. ¿Podemos hablar de Francisco Guillermo Ochoa? Oye, que debutó hoy contra... Bueno, no debutó hoy. Debutó ya hace algunos días. Pero hoy jugó contra el Milan y qué terrible, ¿no? No, una jugada... Platícasela, Abraham Guerrero. De estas de ridículo. Pero como no se atreve a criticar a Ochoa, todo lo que hace está bien. La prensa, incluida Gerardo, siempre ha dicho, es que Memo, Memo, el mejor portero. Pero lo que hizo hoy, por derechos no lo podemos pasar, es un ridículo, ¿eh? O sea, ni un portero de ascenso hace eso. Sí, se equivoca, ¿no? Se equivoca en el primer gol del Milan, de Rafa Leao. Balón filtrado, ¿no? A la espalda de los defensores. Y Memo quiere salir a cortar y se queda en el camino. Es un portero que nunca ha salido. También, somos sinceros. Oye, le faltó determinación. ¿Quién es el mejor portero? Pero luego atacó diez más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Salvó de la goleada! Ya empezamos las historias de la prensa, Memo. Pudo haber quedado ocho-uno, pero quedó dos-uno. Ya empezamos con las historias de la prensa, amiga. Luis, ¿quién es el mejor portero del mundo para ti? El mejor portero del mundo hoy, en la actualidad, ¿quién podría ser? No, está difícil. Hoy no hay un portero a nivel mundial, así que digas, uff. A ver, ¿te gusta Courtois? Sí. ¿Te gusta Ter Stegen? Sí. ¿Te gusta Manuel Neuer? No, ya, sí. No, ya. El Dibu, el Dibu, podrá gustarnos sus actitudes o no, eso es diferente, pero que demostró. El Dibu, no era correcta de Inglaterra. Está bien, pero es un muy buen portero. Pero es un buen portero. O sea, ¿cuál es el...? Bono, Bono, Bono es un buen portero. Bono es un muy buen portero. Pues yo he visto a Bono equivocarse en el Sevilla saliendo mal, yo he visto a Ter Stegen equivocándose en el Barça, yo he visto a Courtois en el Mundial haciendo un ridículazo, ¿no? Pero se critica y punto. Ah, pero no, se trata de... No, 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 a ver, es lo que voy, yo no estoy diciendo eso, ahí está, ahí está lo que representa la prensa amiga. Nadie está... No, 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 pero la prensa amiga, como tú, que se quiere congraciar, nunca ha criticado, es un portero que no sabe jugar su área, y cuando se ha dicho, es un portero que no sabe salir y hoy quedó claro. Es un portero limitado, Memo Ochoa, limitado, pero gracias a los periodistas como tú, han crecido su figura, gracias a los periodistas como tú, se adueñó y secuestró a la selección mexicana y va por su sexto mundial, sí, Gerardo, gracias a los periodistas como tú, que espera cuando nos des en las giras de la selección que te voltee y te sonría, y te diga sí a una distancia, y ya, con eso, ya, ya quedaron servidos. A ver, a ver, a ver, para mí, Guillermo Ochoa es uno de los mejores atajadores abajo de los tres palos, en el mundo. De acuerdo. En el mundo, ¿eh? De acuerdo. ¿Ok? No, pero un portero es el completo. Si tuviera, si tuviera, si tuviera completo ese nivel afuera del área, para hacer jugar el área y para hacer salir, no estaría jugando en el Salernitana, güey, estaría jugando en el Chelsea, estaría jugando en el Madrid, por eso está en el Salernitana y por eso se fue al Ajayó, al Ajayó, que no sé ni pronunciarlo. Ajayó. Y al Málaga, y a equipos de poca monta, por eso. Entonces, ¿es un buen portero o no es un buen portero? Es un buen portero. No, es un portero cumplidor. Un buen portero es completo. Tú lo acabas de describir. No, 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 todos los que mencionamos, Luis, todos los que mencionaron hace rato, no son completos. Algo les falla. Es una falta de respeto lo que están así, comparando a Neuer. No, nadie lo está, nadie lo está comparando. A quien quisiera, lo están poniendo ahí, a vos. No, no, nadie dijo que Guillermo Ochoa está a nivel de ellos. Lo que te preguntó Luis es, para ti, ¿cuál es de los mejores? Y te enlistó algunos. Y todos tienen alguna palla, ¿eh? Es mejor, aunque te retuerza, es mejor portero que Ilor Navas. Punto. Más completo que Meo Mochoa. Y también se equipa. ¿Qué Ilor Navas, el tico? Claro, claro. Un tico no puede estar por encima de Meo Mochoa. Pues ese tico que desprecias, sí fue al Real Madrid, a diferencia de los promotores. Y le aplaudía. En complicidad, en complicidad con los periodistas como tú, que cada 15 días hablaban de que Meo, al Real Madrid, al Manchester, al Juventus, al Chelsea, ¿no? Al Bayern Múnich. Este hombre jugó en el Real Madrid. Y fue campeón, ¿no? De Champions. Y le aplaudía. Fue campeón de Champions, ¿no? Ese sí es un portero completo, por ponerte un ejemplo. Que no es completo. De nuevo. Para mí es más completo que Meo Mochoa. Para ti. Para mí. Para Gerardo, ¿no? Es que ustedes son los extremos. Yo lo veo con dos brazos, dos pies, diez dedos en las manos, diez dedos en los pies. Completo está. Ay, hija. Qué manera de salirte. De perder la conversación. ¿No? Bueno, vamos a escuchar a Boti. ¿Dónde está Boti, eh? Boti no sé dónde ande. En el Torito, ¿dónde anda? Sí quería hablar de Memo, ¿eh? Boti quiere hablar de Memo porque lo odia, entonces... Lo odia. Yo la verdad que no lo odio. Yo lo admiro, ¿eh? A Memo. Pero sí me retuerce que gente como tú, Gerardo, ¡ay, aquí está Memo! Lo que dice Abraham es el rey de la estadística de las atajadas, ¿no? Y el de que por él perdimos, pero no nos golearon. ¿Pero de qué se trata ser importante? Perdimos, pero hoy no nos golearon. Ah, no, entonces, Santiago, que vienes, es pésimo delantero, no es completo. Te digo una cosa, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? De que no te metan goles, le metieron dos y perdió. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos delanteros frente al marco fallan un gol? Messi ha fallado frente al marco. Es muy diferente. Ah, pero cuando haces una estadística y ves que tiene 10 tiros a gol y de los cuales uno fue a la portería y fue gol y nueve no, ahí sí no te metes con ellos. Es el portero más goleado, ¿no? No es el portero más goleado en Europa. Merece, a ver, Guillermo, Francisco Guillermo Ochoa Magaña merece ser el portero titular de la selección nacional mexicana en la próxima Copa América que se va a disputar en Estados Unidos. ¿Sí o no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué ha pasado con él en los últimos cinco mundiales? Se va a ganar un lugar para la Copa del Mundo United. Tampoco es tan simplista decir qué ha pasado con él en los últimos cinco mundiales. No pasó nada, ¿eh? No pasó nada. Ha tenido grandes atacadas también para mantener a... No pasó nada. Te los cuento, en este mundial, en este mundial, para un penal espectacular a Lewandowski. Claro, y pasó México a cuartos de final. Pero no por eso. No, 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 no. Hay que trascender. ¿Qué más? En el mundial anterior, en Rusia, tuvo atacadas fenomenales en contra de Alemania. ¿Sí o no? Se ganó el guante de oro de esa Copa del Mundo. Muy bien. La anterior en Brasil, si no hubiera sido por medio hecho a Brasil, le mete diez a México, ¿eh? Ah, ya empezamos. ¿No? A ver, Luis. Y esa atajada espectacular. ¿Es de los mejores, Luis, del mundo? A ver, todo el mundo, todo el mundo habla de Macerkewicz y habla de Gordon Banks. La que hizo Memo, Neymar. No. Una de las mejores atajadas de la historia de la Copa del Mundo. Te tengo noticias, ¿eh? Se trata de Memo, Chantos, domingo. Gordon Banks fue campeón del mundo. Gordon Banks fue campeón del mundo. Y Macerkewicz, ¿cuántos campeones del mundo? No, por eso. Pero seguramente no. Ah, y Renata Saeb, ¿cuántos campeonatos del mundo tuvo? No, pero de Saeb, no está metiendo a de Saeb. Tú solo conoces a de Saeb. De Saeb no esté en esta conversación. Levy Yashin. Levy Yashin. Levy Yashin, ¿cuántos campeonatos del mundo tuvo? Ay, quisiste decir eso, Levy Yashin. No, no, no. Quiero decirle muchos arqueros. A ver, las grandes atajadas de la historia de la Copa del Mundo. Ahí está. Es un balance de las cinco mejores de estar Memo Choa contra Neymar. Bueno, está bien. Le damos el guante de oro. Pero no, también te insisto, te vas al extremo. Es que, ¿y qué hizo México? ¿Qué ganó? Pues sí, pero no juega solo. No atacó el balón. Lo agarró, se llevó a todos los rivales y metió contra. Yo no veo cuando ya se pone las manos en la cintura y empieza a buscar al cielo respuestas, Memo. Es la historia de siempre, ¿eh? Luis, la historia, a ver. Memo Choa no tiene nada que ver con la actitud mercenaria, patética, insultante, patriotera de Gerardo del Tata Martino en contra de la Argentina, regalándole el partido para que sean campeones del mundo. Para renacer a su Argentina, para regalarle el partido a México, a Argentina, para que renaciera después de la derrota contra la Arabia Saudita. El traidor a la patria, que es el señor Martino, porque es un traidor al fútbol, a los conceptos y a la honestidad del fútbol, tuvo que ver contra Argentina. No, Memo Choa, no digas estupideces. Por eso, entonces, ¿qué le damos a Memo Choa? ¿Qué le damos a Memo Choa? Pues mándale unos tamales, a la cual los extraña, no sé ni en qué pueblo está Salernitana. No sé ni dónde está Salernitana. ¿Dónde estás Salernitana? No sé si es una ciudad, no sé, no tengo ni idea. O un pueblo, sí, sí, puede ser. No tengo ni idea. Debe ser un pueblo muy bonito. Mándale, ¿me quieres mandarle algo que va a apreciar? Mándale las tortas. Mándale las tortas de su tortería, que son buenísimas las cubanas de los pueblos. Ya, ya, entiendo. O sea, se ve que tú tienes crédito abierto a las tortas esas, ¿eh? Cada que puede, cada que puede. Tortas, o las mejores tortas, ¿no? A ver, las tortas del papá de Memo Choa son de las mejores tortas que hay en este país. Oye, antes de ir con Botti, ¿y si son hechas de hoy las tortas o son rezagadas? ¿Se cortó? ¿No? ¿Cómo? Ahora ya eres un medrano, ya estás albureando. No, 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 yo no estoy albureando. Nada más te pregunté. ¿Son del día? A ver. Las tortas de Don Poro son buenísimas. No te voy a contestar esa de la carne. Son buenísimas. A mí me gustan más. A mí me gustan más las texcocanas. Ah. Bueno, cada quien. A ver, las texcocanas de la texcocana y carnita, una delicia. Ah, ahí está. Pero bueno. Y es muy cerca, ¿por qué no le mandas una a Memo Choa y dejas a la pausa? ¿No? Vamos. ¿Cómo están? Qué gusto saludar a los compañeros, amigos de Reacción en Cadena, después del debut en el Salernitana de Francisco Guillermo Choa contra el campeón italiano, el equipo del Milan. Me queda claro dos cosas. Que Francisco Guillermo Choa va a seguir siendo este guardameta cumplidor. Un guardameta que va a atajar. Es un atajador nato. Es un atajador de esos que hay muy pocos en el planeta Tierra que, fíjense, tuvo la oportunidad para algunos. Tuvo realmente, yo creo que el picar piedra en equipos como el Málaga, como el equipo también del Estándar Lieja, evidentemente en el caso de la Jaxio. Pero equipos muy pequeñitos, equipos muy malos, equipos incluso por ahí, también en Mallorca, en donde no competían para absolutamente nada. Y llega a la Liga Italiana en cara al equipo campeón actual, a un equipo que incluso le hace falta prosapia, le hace falta recordar los buenos tiempos del equipo rossonero, que era multicampeón, que es el segundo equipo más importante a nivel europeo después del Real Madrid, y que lleva 10 años, 11 años perdidos, mucho tiempo sin ser protagonista, y que acaban de ganar de nueva cuenta al Calcio, que acaban de ganar de nueva cuenta a la Liga Italiana después de una década. Y hoy están en un proyecto muy refrescante, con muchos jóvenes, quitándole el Bergirú, por ahí tienen futbolistas de una media de edad de 25 años, que hoy en la primera mitad le llegaron muchísimas veces. Hoy Francisco Guillermo Ochoa atajó un promedio de 11 jugadas, ocho de ellas muy claras de gol, incluso cuando el juego estaba 2-0, hace una doble atajada, y en la siguiente jugada viene el 2x1, viene el descuento de su equipo. Pero, caramba, lo ponía en las redes sociales. Guillermo Ochoa lo conocemos, va a ser cumplidor en ese sentido, pero ¿de qué servirá? ¿Por qué nunca le llegó y por qué no le ha llegado una oportunidad de estas importantes, de estas trascendentales, de estas que sean poderosas, de estas que llamen la atención, a nivel global, ¿no? Guillermo Ochoa tiene buenos mundiales, Guillermo Ochoa está ahí en una línea, en donde algunos lo quisieron poner como el mejor portero de la Coca-Cola, que sabemos que no, porque ese es Keylor Navas, pero algo, algo, algo que sea distinto, que sea diferente en la carrera de Guillermo Ochoa, pues más bien es este conocimiento que tenemos de este desprendimiento de la directiva americanista, que no cuajó ya en la última etapa con las necesidades de Francisco Guillermo Ochoa, pero también de un ambiente familiar que ya no quería seguir en la Ciudad de México con todo y que, bueno, gran parte del bienestar familiar de Guillermo Ochoa se ha dado gracias a las famosísimas Tortas Polo en la Ciudad de México. Pero bueno, lo que es una realidad es que Guillermo Ochoa estará en un equipo intrascendente en donde se hablará muchísimo de sus atajadas, de sus derrotas, de sus goleadas, etcétera, etcétera, etcétera. Compañero, regreso con ustedes. Bueno, sí ha habido un personaje en los últimos 20 días que ha sido verdaderamente patético, verdaderamente, bueno, un poco más de 20 días, desde el 18 de noviembre hasta esta fecha, es Gianni Infantino. Qué desfachatez de tipo. Un hombre que está vendido a los árabes, que cada vez que ve a un árabe se le cae la baba. Aquí hay imágenes. Está vendido a los árabes. Y que el día de la final de la Copa del Mundo hizo el ridículo mayor, que nadie lo notó y nadie le tomó importancia de llevar a Messi hasta la celebración tocando la Copa del Mundo con él, así. Messi, Messi, Messi. Y en el funeral de Pelé, diciendo que todos los tres en el mundo tendría que haber una, en cada ciudad del mundo, o en cada país del mundo, la primera tendría que haber, un saludo que se llama Pelé, cosa de la cual es una estupidez monumental. Pero al otro día tomamos una selfie con el féretro de Pelé. Sí, terrible. O sea, cuatro actos verdaderamente de bajeza terrible de Jan Infantino. ¿Quién es el consejo que le puede poner un alto a este hombre que tiene esa enfermedad de protagonismo? Pues le dio el síndrome de Avalanche y de Blatter juntos, ¿no? Y de Arreola y de María y de muchos más. Y hace y deshace, ¿no? O sea, lo de quiero, quiero, ¿por qué no construye el estadio? ¿No? Y le pone Pelé. La FIFA, pues, no él. Pero este empoderamiento que tiene, lo que hizo, en resumidas cuentas, es una auséntica falta de respeto. Lo de tomarse una selfie, ¿no? Una selfie es terrible. Podrá ser el uno de los hombres más poderosos del mundo, pero no puede hacer eso. Y ya los demás, todos los errores que ha cometido este protagonismo, en una de esas va a mudar a catar a la sede de la FIFA, ¿eh? No lo duden. Sí, sí, sí. A ver, es tan fácil como lo que siempre dices, Gerardo. Todo lo del mundial, todo eso, ese protagonismo, ok, está bien, pero lo del velorio de Pelé es una cuestión de clase ya también, ¿no? De educación. Y ya nos queda... De un hombre enfermo, de un enfermo de poder y de protagonismo. Sí, sí. A ver, lo que... Lo que sucede con Gian Infantino es que sí, definitivamente puede ser un hombre muy poderoso, ¿no? Pero no es el dueño del fútbol. No lo es. Es el dueño del fútbol. Lo que hizo que terminó afectando a los que realmente son los dueños del fútbol, ¿no? Como Florentino Pérez, como los socios del fútbol Club Barcelona. Ah, ¿no sabía que Florentino era el dueño del Barcelona, del Real Madrid? Sí. ¿Es dueño? Sí, sí lo es. No. Y los socios... Bueno, son socios. ¿Tú que eres socio? Sí, pero... O sea, lo ponemos para que... Socios de mentiritas. Lo ponemos. O sea, lo ponemos para que le financie todo, ¿no? No tenemos... ¿Para qué le ponemos billete? Pero bueno, son los que pagan, Luis. A ver, los que... Sí, de acuerdo. Son los que pagan. El dueño del Bayern Múnich, el dueño del Manchester United, el dueño del Newcastle, este árabe que llevó a Castillo Ronaldo al Nassar. Estos son los dueños del fútbol, no es Infantino. Estos son los dueños del fútbol que les ha puesto un alto, jurídicamente, el propio Infantino por su misma sed mercenaria, de seguir metiéndose gigantescas cantidades de millones de dólares. Siete mil millones de dólares fue la ganancia en cuatro años de Rusia a Catar. Esos siete mil millones de dólares, ¿qué hace con ese dinero? ¿Qué hace con ese dinero? Nada más quiero saber, pagar la producción de televisión, que es espectacular, que es maravillosa, en los mundiales de fútbol, está bien. ¿Cuánto y pocas mil millones de pesos? A lo mucho. Dólares. ¿Qué hace con los seis mil millones restantes? Se los da a los países pobres futbolísticamente. ¿En qué ha crecido Tobago? ¿En qué han robado todo el dinero? ¿En qué ha crecido Togo? ¿En qué ha crecido, no sé, Mozambique? ¿Por Dios? Esto es un tipo... No te vayas lejos acá, Belicen, que ha crecido Guatemala, ¿no? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con ese dinero? Y este hombre, entonces, con ese poder, con ese dineral, con esa venta de su imagen y de su alma, a los cataríes, a los árabes en general, es el hombre más poderoso del mundo, según él. Y es un hombre que puede hacer... A lo mejor mañana hace pipí en el féretro de Pelé y no pasa nada, porque nadie le dice nada. Es una cosa... Los familiares de Pelé tuvieron que haberlo sacado en ese momento. A fuerza. Porque Pelé no necesita de la FIFA, ¿no? O sea, ni por un tema económico sin familia. Nadie necesita de la FIFA. Nadie necesita de la FIFA. Bueno, nosotros sí, para que nos acrediten. Creo que ya no. Creo que ya se cancelaron las cuentas, la cuenta que tenías en FIFA. Bueno, regresamos. Ya va a arrancar la liga, ¿verdad? Ya, ya arranca. El viernes, ya hablaremos mañana. Estuvo buena la comida. ¿Qué comiste? ¿Comiste este cochino? ¿O jabalí? No, ¿cómo crees? Pues estamos a día 4 de enero, eso ya pasó. ¿Ya? Pero pues comiste jabalí, carne, ¿qué comiste? No, 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 yo no como jabalí. Yo como carne normal. ¿De cerdo? Carne de cerdo con verdolaga. ¿Cómo es la carne normal? La carne de jabalí también es normal. Carnita deshebrada con verdolaga. ¿O sea, barbacoa? No, 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 barbacoa. Corsilla de porco. Estoy en un lugar donde hay una barbacoa. Muy buena barbacoa. Muy buena barbacoa en esa zona. Ahí en la entrada de Ciudad Cooperativa hay muy buena barbacoa. De Springfield hay muy buena barbacoa. No sé si se sigan poniendo. Sí. Nada, es que no sé llegar, ¿sabes? Creo que es la carretera Tula, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Tú eres de allá también? Sí, sí. Me dicen que eres leño. Yo soy leño. Vámonos mejor. Ya, mejor. Adiós.